Agradecemos a la doctora Carolina, con el Instituto Nacional de Cancerología dimos inicio al módulo Experiencias desde la Prestación en la Atención del Cáncer en Colombia. El cáncer es un reto para todos, pacientes, familia, personal de salud, IPS, EPS. Lo que se requiere es una coordinación en todos los niveles, desde la búsqueda activa de los casos, la detección precoz, hasta ir allí a hacer las cirugías cuando se deben y las que se deben. También darle la posibilidad a los pacientes de tener acceso a todas las tecnologías que puedan mejorar su calidad de vida. Esto es un reto enorme. Esto hace que los pacientes deban tener una guía, deban tener una coordinación, deban contar con el apoyo en sus prestadores de servicios, confiar en sus médicos. Estos retos que tenemos, algunas entidades ya los han desarrollado y han podido desde distintas perspectivas mostrarnos experiencias exitosas que tal vez sean inspiradoras para que nuestro sistema cada vez se desarrolle más. En el módulo de prestación de servicio nos invitamos a disfrutar de estas experiencias innovadoras desde distintas perspectivas para que podamos mejorar e inspirarnos a darle una mejor atención a los pacientes con cáncer en Colombia. Recibimos ahora al doctor César Daniel Aguirre, director médico y de calidad de Oncólogos de Occidente, quien presentará la experiencia del modelo de prestación de servicios de Oncólogos de Occidente. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradezco a Semi por la invitación a este importante evento y le agradezco a todos ustedes por estar acá a esta hora ya que estamos sobre el almuerzo. Vamos a empezar entonces a mostrar el programa de atención con enfoque en riesgo que tenemos diseñado en Oncólogos del Occidente. Y para entrar en detalle, entonces vamos a tratar de clarificar esto solo en tres objetivos principales. El primero es compartir algunas normas y definiciones que vamos a pasar rápido ya que a lo largo de la mañana ya nos han ilustrado con varias de ellas. Segundo, vamos a socializar el programa de atención que tiene Oncólogos del Occidente. Y tercero, vamos a enseñar los resultados de la atención con enfoque en riesgo. Este solamente para mostrar el marco normativo que ya nos lo han enseñado durante toda la mañana, pero vale la pena resaltar que en los últimos cinco años que la legislación ha aumentado en cáncer, lo que pretende es que sean centros integrales para el manejo del cáncer, que haya las IPS con manejo integral, oportuno y seguro. Todo arrancó con la ley Sandra Ceballos en el 2010 y hemos tenido un desarrollo de legislación a lo largo de todo este año hasta este año. Las bases normativas, esta diapositiva, la doctora Lisbeth me permitió compartirla con ustedes, pero para agregar lo que la doctora Carolina acaba de mostrar, el modelo de cuidado de pacientes con cáncer, que hace dos meses fue su publicación y sobre el cual hemos diseñado nosotros en Oncólogos parte de nuestro modelo y nuestro programa de atención. Este es el marco legal de la gestión de riesgo en Colombia, que arranca desde el año 2006 con el sistema obligatorio de garantía de la calidad y que va evolucionando hasta la creación de la cuenta de alto costo, sistema de administración de riesgo y el plan de desarrollo de salud pública. La gestión del riesgo, entonces, ¿a qué se refiere? Es el uso consciente de la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones frente al diseño y suministro de los sistemas y servicios de salud. Y aquí viene algo muy importante que ya lo hemos hablado durante toda la mañana, que no me voy a detener. ¿Cómo hacemos entonces gestión de riesgo a nivel de las instituciones? Con gestión de la enfermedad, que ya lo tenemos y que está bien documentado en el modelo que sacó el instituto. Y con gestión de caso, que lo comentaba la doctora, ¿cómo debemos diseñar al nivel de las instituciones el control de un paciente cuando ingresan para garantizar un resultado de éxito? Esta diapositiva, que es famosa desde el año 2001, lo que pretende mostrarnos y resaltar es que el 70% de la población se sigue consumiendo el 10% del costo, pero por el contrario, el 1% de nuestra población de alto costo se consume el 30%. El gerenciamiento de riesgo poblacional lo que busca es garantizar el acceso a los servicios de salud, es decir, mantener sanos los que están sanos, pero por el contrario, con la gestión de la enfermedad, con el gerenciamiento de la enfermedad, lo que pretendemos las IPS y lo que tenemos que interactuar es usar un recurso más eficiente, es decir, eliminar el gasto en exceso de los pacientes de alto riesgo. Como lo dijo el ministro esta mañana, el sistema va a cambiar y va a evolucionar y las IPS que manejamos oncología también nos tenemos que montar en este proceso porque la costoefectividad es parte fundamental del desarrollo de nuestras instituciones. La línea estratégica del Plan Nacional para el Control del Cáncer, que no me voy a detener aquí porque ya ha sido ampliamente enseñada durante toda la mañana, solamente para mostrárselas que el programa de atención de oncólogos del occidente ha sido diseñado siempre teniendo en cuenta estas seis estrategias. Los programas de detención temprana y promoción, la prestación de servicios integrales de oncología y otras patologías con calidad, la seguridad del paciente y la mejora continua. Y todo esto articulando siempre el proceso que garantizamos el oncólogo del occidente que es ciencia y tecnología con humanidad. A raíz de este programa que diseñamos establecimos una ruta de atención en el cual los pacientes ingresan a nuestra institución a través de un diagnóstico confirmado o a través de programas de detención temprana. El programa de detención temprana de cáncer de mama, que lleva un año y medio funcionando en la institución. El programa de cáncer de cervix que estamos esperando que salga la guía del ministerio y del instituto para darle continuidad al proceso. Y el programa de detención temprana de cáncer de próstata. En cuanto a la otra ruta, cuando el paciente ingresa con un diagnóstico confirmado, ingresa con toda una serie de intervenciones de evaluación especializada, solicitud de tratamiento y posteriormente empiezan a aparecer una serie de procesos que hemos diseñado para garantizar un resultado adecuado, como la gestión de las solicitudes y de las autorizaciones, la investigación clínica. Hace dos meses fuimos certificados por el INVIMA en buenas prácticas clínicas y el programa de adherencia, del cual participan una serie de profesionales multidisciplinarios que garantizan, como su nombre lo indica, el paciente sea adherente al tratamiento oral, que no nos abandone y que por lo tanto se garantice un resultado adecuado cuando están en quimioterapia. La cobertura. Estamos ubicados entonces en el eje cafetero. Tenemos sedes ubicadas en Risaralda, en Caldas, en Quindío y en el centro y del norte del Valle. Esta población abarca aproximadamente, según la fuente proyectada del DANE 2015, 3.580.000 habitantes. Esto corresponde aproximadamente al 7.5% de la población de Colombia. En cuanto al programa de adherencia, participan un grupo de personas allí que está conformado por químico, farmacéutico, auxiliar de enfermería, gerontología, psicología, médicos generales, en donde lo que hacen es brindar una atención oportuna al paciente que cuando está en terapias orales presenta alguna reacción adversa y por lo tanto quiere abandonar su tratamiento. Nosotros no podemos permitirles a ellos que simplemente el próximo control vengan y nos digan que no han tomado el medicamento porque les hizo algún efecto no deseado. Nosotros constantemente tenemos línea telefónica 24 horas, los pacientes se comunican, cuentan cómo les va, tenemos llamadas de seguimiento, algo como una farmacovigilancia activa, de manera tal que los pacientes cuando tengan alguna síntoma no deseado se necesitan inmediatamente para que el químico farmacéutico valore si es relacionado con su tratamiento o si por el contrario necesita entonces ser valorado por el médico general o el médico especialista y haga un ajuste de tratamiento o se decida hacer un cambio en caso de ser necesario. Entonces el programa de adherencia empezó en el año 2010, actualmente tenemos 1.200 pacientes en quimioterapias orales, 927 pacientes en tratamientos hormonales. En el 2010 cuando arrancó el programa teníamos un nivel de adherencia menor al 50%, con la evolución y con los ajustes que hemos hecho y con los cambios de norma y con diferentes manejos al interior de la institución, hemos logrado que la meta se cumpla por fin, que es mayor al 90% al corte que hicimos a julio de este año. En las quimioterapias orales tenemos el 91% de adherencia y en hormonoterapia tenemos 93%, lo cual es lo que demuestra que al menos el 90% tienen que ser adherentes para lograr al menos un resultado óptimo. En cuanto a investigación, los resultados de investigación, vamos a mostrar solamente dos, que trabajamos incluso el año pasado con el apoyo de la Organización para la Excelencia en Salud. En cuanto al cáncer renal, hicimos un corte y una cohorte basado en los estudios que se encuentran a nivel internacional. Las publicaciones son que la sobrevida a 5 años está en el 56% para hombres y 58% en mujeres. Con el estudio que se realizó y con todo lo que se ha trabajado anterior organizando y tratando de formar una estructura de atención como una unidad funcional, tratando de ser un centro de excelencia en cáncer renal, la sobrevida global a 5 años terminamos en 69.9. Y el otro fue supervivencia de pacientes con leucemia meroide crónica, hicimos un corte y un seguimiento mucho más largo, desde 2004 hasta 2014, ya que con el advenimiento de los inhibidores de tirosinquinasa, pues obviamente la sobrevida de los pacientes con leucemia cambió. Y tenemos que la sobrevida global descrita por el New England Journal era del 89% a 10 años. Nosotros en esta corte, de esta corte, teníamos en una sobrevida global de 91.6%. Sumado con los otros indicadores que estamos igual midiendo, que se corresponden a la satisfacción global del paciente cuando está atendido por todos nuestros servicios, tenemos que el paciente, el 93% de los pacientes tiene satisfacción global. Bueno, nuevamente muchas gracias y agradeciendo por su estadía en este recinto y los invito a que participen del stand que se encuentra ubicado para ustedes y tenemos una sorpresa también para ustedes a los que pasen por el stand. Muchas gracias. 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 Gracias.